Oh si si, estoy listo para decírselo, hola hola bella dama, me preguntaba si le gustaría pasar una tarde conmigo escuchando rolitas de Luis Miguel. Lo siento no me gustan los negros, pero Luis Miguel si. Mierda, pero porque será que son así. Oiga abusivo, porque está acosando a esa mujer. Guaya, pero que le pasa a usted saco de huesos. Mierda, y aún así se atreve a golpearme. Nadie se mete con Franklin pelotas duras, nomás mira como te dejé. Esa es la fuerza que tenemos los canijos que disfrutamos los videos de este canal. Y dejamos nuestro super mega like, hazlo tú el que está viendo este video y más nunca nadie se meterá contigo. Eso tenlo por seguro, así como yo conseguí de forma segura y legal este vehículo, que trajo gatito incluido. Hola gatito. Aaaaaa, mierda, mierda. A este gato no le caen bien los negros. ¿Qué onda mis soles? ¿Cómo me les va? Aquí Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida nuevamente a un video más del GTA V para el canal. En el video de hoy les estaré enseñando unas cuantas curiosidades, detalles y cositas raras que tiene este increíble videojuego. Es por ello que les invitaré a que se queden hasta el final del video, y a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones si es que aún no se han suscrito. Háganlo porfa, me estarían apoyando un montón, además de ir dejando su like como ya se los mencioné al principio. Eso demostraría demasiado el apoyo que le dan a los videos, háganlo en verdad, porque si no, me pondré a vender pantalones en medio de las carreteras. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Sígueme en mi cuenta de Instagram si te gustaría salir saludado, link en la descripción y un comentario fijado, es fácil y rápido de hacer, por lo que no te tomará mucho tiempo, pero vale, ahora sí, iniciemos con esto. Suscríbete por favor. Vale, la primera curiosidad con la que iniciaremos, es una un poco graciosa la verdad, esta la podremos notar en todas las armerías del GTA V, resulta y pasa, que en estas tiendas podemos comprar un arma para cometer asesinatos bastante particular, sí, nada más y nada menos que una botella rota. Sí, así como lo oyeron, podemos comprar una botella rota, esta es un arma bastante rara de encontrar en una armería, si de la vida real hablamos, es que vamos, cualquier botella de vidrio que encontremos por la calle, solamente la estrellamos contra un muro o algo, y automáticamente la conseguimos por cero dólares, aquí en el GTA V te puedes ahorrar esa molestia, puedes venir a las armería y conseguir una por un precio bastante cómodo, jaja, vaya locura, pero sí, es raro que en las armerías de este GTA vendan una botella como armamento. Otro detallazo bastante interesante que vi en el GTA V, tiene que ver con algunos vehículos, este es un detalle de interior en los autos, y es que, algunos de los autos tendrán en el portavasos un café, o algún tipo de bebida, dándole algo más de realismo al juego, la verdad, la verdad que no me había fijado en eso hasta hace poco que me metí a un estacionamiento a tomar un vehículo prestado sin pedir permiso, es decir, que me había metido a robar, jaja, que divertido es ese hijo de perra, jaja, pero sí, era algo en lo que no me había fijado, Rockstar siendo tan atento algunas veces para los pequeños detalles, pero dejando un montón de bugs y cosas extrañas de mayor importancia. Vale cracks, esta curiosidad tal vez no muchos la puedan reconocer, solo para los que tengan conocimiento del tema, pues verán, actualmente estoy viendo una serie, que se llama Lucifer, si, es una serie de Netflix bastante buena a mi parecer, y en esta serie, el diablo es dueño de este edificio, si, así como lo oyen, el rey de las tinieblas es dueño de esta edificación en la serie, el nombre que lleva es el Lux, si, es como una especie de club nocturno, aunque bueno, en realidad este es un hotel en la vida real en Los Ángeles California, el nombre que lleva es Sunset, allí estarán viendo algunas fotografías y comparaciones, del GTA V y la vida real, más que todo quis mostrar esta curiosidad por la serie, tal vez hayan algunos suscriptores que también la estén viendo o hayan visto algunos capítulos, y no sabían de esto. Un dato bastante curioso la verdad. Vale chicos, el siguiente detalle que quizás no conocían del GTA V, tiene que ver con los paracaídas, si, puesto que cuando aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué le pasa a ese estúpido? Joder, pero que falla más horrible la que tuve, eso nunca debió pasar, pero bien, a lo que venía, en realidad el siguiente detalle tiene que ver con los paracaídas, Es algo de lo que yo me di cuenta hace como unas 3 semanas atrás, tal vez muchos de los que han jugado y juegan al GTA V ya lo sabían, pero para los que no, aquí se los traigo, este detalle o función bastante genial que tienen los paracaídas, es que podemos disparar un subfusil mientras vamos cayendo, si, jaja, es algo bastante curioso, obviamente solo podremos disparar un subfusil, no es que vamos a sacar aquí un lanzagranadas y un AK-47, no, solamente armas que precisen de una sola mano, la verdad que esto no me lo sabía hasta hace poco, y capaz que algunos de ustedes tampoco lo habían notado. Espero de verdad que estén disfrutando del video, recuerden que si es así pueden dejar su pulgar arriba si aún no lo han hecho, eso me estaría ayudando muchísimo. Ajá, con que aquí están haciendo una fiestecilla y no me quieren invitar, eso no se los voy a permitir, todos saben lo mucho que me gustan las fiestas, voy a esperar que todos estén pedos para soltar mis rolitas de Luis Miguel, son trucos, son simples trucos. Pero vale, mientras tanto bailemos la Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, jaja, así se baila Primor, mira como se mueve el esqueleto con estilo, ya deja la envidia, no es mi culpa que yo tenga más soltura que tu querida, jaja, miren estos pasitos tan sensuales joder, nadie me gana. Pero ya mujer, deja tu bronca, que culpa tengo yo de ser más sexy y mejor bailarín que tu, anda de dormir mejor, a ver si en tus sueños me alcanzas la sensualidad, y ustedes par de huesudos, es mejor que no se sigan metiendo conmigo, porque van a acabar fatalísimo. Vale chicos, la siguiente cosa que me pasó, bastante extraña y curiosa, tuvo lugar con un road wader en el desierto, resulta que yo le molesté a el canino, a tal grado de hacerle enfadar, ya este estaba dispuesto a perseguirme para atacarme y matarme a mordiscos, pero, hubo un error en la matrix, al final lo que sucedió fue que el perro decidió huir, si, estaba corriendo lejos de mi, no se si fue mi negrura que lo asustó, pero no lo creo, que ya que el también era negro, así que no creía que fue eso, así que decidí perseguirle yo, a ver hasta donde podía llegar el camino, puesto a que no entendía el motivo por el cual había decidido dejar de un lado almorzarse a esta belleza andante, y allí estaba yo, me había tenido que poner los zapatos de Flash, para poder tener muchísima más velocidad y alcanzar al road wader que corría sin una dirección precisa, acaso estaba siendo llamado por los alienígenas, que se yo si este perro era iluminati, no lo se en verdad, pero me pareció bastante extraña su actitud, correr y correr sin saber a donde, la verdad que al final tuve que tomar una decisión bastante drástica, pero todo era por el bien del animal, capaz y algún carro se lo llevaría por el medio, o algún puma en el bosque se lo almorzaría a él, así que no, mejor no, decidí darle un destino más rápido y digno de un animal que se rindió, fue bastante curioso la verdad, no estaba entre las cosas que mostraría en el video, pero, por algo ocurrieron las cosas. Pero vale, continuando con las curiosidades y detalles del GTA V, aquí les traigo una con la cual pueden sacarse unos cuantos minutos de diversión, debo aclararles, que para que esto les pueda funcionar, deben tener el menú de meño, Si, esa modificación que es como el menú de trampas del GTA V, resulta que si activamos el mod de super saltos, super velocidad, y desactivamos las animaciones de árbol del juego, podemos crear de nuestro personaje una pelota de ping pong, jaja, Esto porque estará siendo rebotado de un lado a otro, esto mientras no nos pongamos de pie, ya que allí si correremos y saltaremos como todo unos cracks, jaja, la verdad que esto es algo bastante entretenido, pareciéramos unos muñecos de trapos, lanzados de un lado a otro, vaya locura. Y bueno gente, ahora nos encontramos en la granja de Clukinbell, para mostrarle una de las cosas más ocultas y bastante sexual de Rockstar Games, esto tal vez sea y delirando como todo un pillo, Pero, resulta y pasa que la estatua de gallina que está en esta empresa, tiene par de ilusiones ópticas con doble sentido, si, tal me parece a mi, no se a ustedes, primeramente, si vemos desde este ángulo la cola, podemos darnos cuenta que parece un órgano reproductor masculino, es decir, la polla parece una polla, que pasó Rockstar, quisiste hacer un juego de palabras aquí o que, jaja, es verdad mis soles, Además si miramos desde este otro ángulo, podemos darnos cuenta que la estatua del pollo toma una forma bastante interesante, nada más miren que pedazo, joder, pero es que Rockstar siempre tan guarro, no pueden ser tan pervertidos, jaja, la verdad es que yo no se ni como me di cuenta de esto, acaso seré el pervertido aquí yo, y no Rockstar, xdxdxdbb, eso hay que averiguarlo, ok no, claro está que tengo razón, Rockstar quiso hacer otra de sus referencias cochinas con la estatua de la granja de parking bay, silencio, estoy meditando, aún, 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 si si si, estoy meditando, aún, 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 ya se me paró la polla, literalmente, xdxdbb, Y bueno gente, ya para ir finalizando, les traigo par de carteles publicitarios muy curiosos del GTA V, el primero es este, de una hamburguesería que queda bastante lejos de la ciudad, más adelante les estaré dejando la ubicación, lo que me llamó la atención de este cartel, es que los dos muñequitos o personajes que se encuentran en el cartel, tienen cierta similitud al hombrecito que aparece en la pantera rosa, si, ese que ven en pantalla a continuación, andos, los dos personajes que están en este cartel se parecen mucho, y uno de estos lleva casi que los mismos colores de Bob Esponja, si, así como están viendo, es como si fuera la fusión de Bob Esponja con el hombrecito de la pantera rosa, vaya dato bastante curioso. Y ya por último, el siguiente cartel publicitario de GTA V que guarda una clara referencia a una famosa serie juvenil de televisión, es este que ven a continuación, para los que somos millennials lo reconoceremos a kilómetros, jaja, claro que si, es una referencia bastante buena a los Powers Rangers, si, quien no sabe, joder, pero es que se ve a kilómetros la gran similitud que hay, los colores de los personajes, casi que el nombre también, joder, es que esto es magnífico, vaya buena referencia a esta Rockstar, 10 de 10 por esto. Pero bien, creo que esto ha sido todo, pasemos a despedir el video. Y bueno mis suscriptores y amigos, espero de verdad que hayan disfrutado del video, ya saben que si fue así pueden dejarme un super mega like y su suscripción, además de compartir el video con sus amigos y familiares para que más público llegue a este canal, de igual manera, si les gustaría salir saludados en un siguiente video, ya saben que deben ir a seguirme en mi cuenta de Instagram, la cual encontrarán en la descripción del video y en un comentario fijado, es fácil y rápido de hacer, por lo que no les tomará mucho tiempo. Pero vale, les dejaré con los saludos, nos estaremos viendo la próxima, chao. ¡Gracias!